El pasado 2 de abril del año 2012 se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de Segovia la construcción del Centro Deportivo Carlos Guerrero. Hubo una sentencia del ocupado de los contencios administrativos de Segovia, decía que la decisión que se había tomado en el Ayuntamiento de Segovia respecto al Centro Deportivo Carlos Guerrero era contraria a derecho, es decir, era ilegal. Dice que el Centro Deportivo Carlos Guerrero resulta contrario al Plan General de Ordenación Urbana de 2008, puesto que se prevé su construcción en una parcela calificada espacio libre público. En ese Pleno solicité apartar la aprobación del proyecto y proceder primero a modificar la normativa, a lo que el Gobierno Municipal contestó con graves acusaciones a nuestro grupo de querer paralizar el proyecto, de defender intereses particulares y, por tanto, de no defender los intereses de Segovia. Es más, en aquel mismo Pleno el Alcalde llegó a decir que el proyecto del Centro Deportivo Carlos Guerrero estaba avalado por el Director General de Urbanismo y también por el Tribunal Superior de Justicia, lo cual es, como se ha visto, falso. En el momento de la procesión de la licencia de obras no era ilegal construir nada sobre la parcela y, a día de hoy, al no estar vigente la modificación del Plan General, sigue, por tanto, sin ser ilegal ningún tipo de construcción sobre la parcela. El único responsable tiene un rellavido, que se llama Belagotes, su conducta, y tengo que decirlo así, soberbia, autista y caudillista, no se ha traído hasta aquí, si nos hubiera hecho caso, otro gallo que hubiera cantado, y desde luego, la gestión del Ayuntamiento, y tengo que decirlo, es nefasta. En nuestro momento se encuentra en una situación muy peligrosa, y todo ello gracias a la actitud que les he comentado, orgullosa y negotista del propio señor Belagotes. En la situación en la que nos encontramos, si el señor Belagotes montara en algún tipo, posiblemente les saldrían enanos, y desde luego, no por ellos, sino por el déficit y por la nefasta gestión que en estos momentos se está llevando en el Ayuntamiento de ese gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!